Buenas, día, 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 día 9, día 9 en Nueva York, comenzamos el día en nuestra cancha de fútbol que también hemos descubierto que es cancha de básquet ahí detrás, ya sabía yo que tenía que haber una cancha de básquet por aquí, pues bueno, hoy es prácticamente el último día que vamos a dedicar a visitar la ciudad, porque mañana tenemos el avión por la tarde y más que nada lo dedicaremos para asearnos, ponernos guapos e irnos al aeropuerto Kennedy. Hoy vamos a dar un paseo hasta Central Park, primero vamos a tomar un cafetito y luego vamos a ir al Museo de Historia Natural. No es una visita que quisiéramos hacer con mucho ímpetu, pero en el bono que compramos de 7 actividades nos ha sobrado una, por recuerdo que subimos al Top of the Rock en el mirador de Rockefeller Center, fuimos a la Estatua de la Libertad, fuimos al Museo de Madame Tussauds, visitamos un portaaviones, visitamos el Empire State de noche y fuimos al memorial del 11M, que suman 6 y la sexta pues de las que quedaban. El tour en autobús aquí instalado como que no, no, porque estamos altos de empatearnos las calles y en fin, aquí estamos, buenos días. Nos hemos venido dando un paseo por Central Park y hemos encontrado un caminito super, super cookie. Tema mucho. Mirad que guay. Ahora, hoy estamos a 3 grados y se nota, hace fresquito, fresquito. Pero esta parte de Central Park no la conocíamos y estaba muy chula. Muy chula. Muy recomendable este paseo. Aunque haga frío, está guay. Seguimos por Central Park. Ahí delante va mi hermanito. La verdad es que es super chulo este espacio. Esta es la avenida que recorre el lateral de Central Park. Y mi hermano me pregunta si estará abierto el museo. Esperemos que sí, volvemos a venir a eso. La verdad es que es muy chulo. Y lo realmente impresionante que yo no sabía es que esto lo construyeron. O sea, no es que se construyera la ciudad alrededor de un pedazo de bosque con unos lagos. Decidieron crear el parque de 4 kilómetros y pico de largo por 800 metros de ancho en medio de un lugar urbano. Lo cual tiene más mérito todavía. La mayoría de las ciudades, como Barcelona o Gerona, el par de la Debesa, todo eso, los errores llevan ahí muchos cientos de años. No los ha puesto el hombre. Aquí este parque lo construyeron. Ahora, por mucho Central Park se nota que estamos en Nueva York y tiene que sonar un coche de policía, ambulancia o bomberos cada dos minutos. Si no, es porque algo grave ha pasado. que contraste, ¿no? 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 a 4 grados y sin camiseta. Solo más. y por detrás los jari, 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 jari. ¡Gracias!